hola a todos gracias gracias por estar ahí hace unos días mi amigo juan cruz trifolio escribió una nota en la cual pasa balance a la trayectoria de uno de los hombres que más daño le ha hecho la república dominicana y que se coloca dentro de la camarilla que le ha hecho daño al crecimiento de la república dominicana porque es uno de los arfiles que tiene danilo medina dentro del palacio de gobierno se trata del ministro peralta josé ramón peralta vamos a abordar parte de lo que dijo juan cruz trifolio con nuestro pensamiento nuestro análisis para que ustedes entiendan quién es en estos momentos la figura de este personaje funesto que se cree onímodo y por encima del bien y del mal sentencia el viejo refranero popular que cuando uno dice lo quiere muchas veces escucha lo que no quiere siendo así la prudencia ordena ser sumamente cuidadoso con el uso de ese músculo blando denominado lengua que dejado libre albedrío termina siendo el castigo del cuerpo y ya lo decía san santiago la lengua tiene veneno que mata es lo que le viene pasando al grupo de turiferarios que rodean a danilo medina y que se encargaron de destruir todo lo que era la república dominicana de la a a la zeta la advertencia resulta ser de mayor peso cuando quien realiza el ejercicio verbal ocupa una posición social o política de extraordinaria relevancia y por tanto no es prudente transformar el rostro ovalado y sonriente en una cara larga con expresiones de vergüenza lo anterior viene a colación a propósito de la aseveración que formulara el ameno ministro de la presidencia de la república dominicana jose ramón peralta asegurando estar dispuesto a sentarse con cualquier persona que quiera hablar de corrupción o transparencia dentro de los gobiernos del presidente danilo medina y es que josé ramón peralta habló de la boca para afuera porque en la realidad no tiene moral para sentarse con nadie a hablar de corrupción el más que nadie sabe todos los problemas que han habido en el país y parte de la cortela está en el acorralamiento que él precisamente 21 con el ajo y los productores de este tubérculo de las tierras dominicanas entonces al igual que su jefe danilo medina se puso la nariz de pinocho y también la lengua de oso para hablar más de la cuenta como cada pomo tiene su tapa tal como expresa nuestros hombres del campo ahora acontece que diversos representativos de diferentes organizaciones políticas y sociales han respondido positivamente al llamado formulado por el alto funcionario palaciego uno de los grandes depredadores que tiene nuestra nación desde que llegó al palacio junto a danilo medina hasta el momento aunque entendemos surgirán más ha aceptado la invitación del ministro peralta el movimiento social somos pueblo cuyos dirigentes adelantan que durante el encuentro sus representantes expondrían las investigaciones con pruebas que se han realizado en temas de corrupción en los gobiernos de danilo medina las cuales evidencian botellas y nepotismo en instituciones públicas incluyendo beneficios a la familia del presidente y la familia del candidato presidencial del partido de la liberación dominicana gonzalo castillo ya solamente con eso comienza a tener problema el señor peralta porque también ha jugado en la danza del nepotismo él también ha usado el tráfico de influencia y él también ha usado el estamento del poder para favorecer a gente de su entorno también exponen que presentarían pruebas de beneficios recibidos por familiares de varios jueces del pleno de la junta central electoral jc así como de contratos multimillonarios en el sector eléctrico que supuestamente benefician a familiares del presidente danilo medina y de la primera dama la no menos monjita cándida montilla de medina que parece no rompe un plato pero se lleva la vajilla entera hasta el extremo que ni siquiera da detalles de los gastos que tiene su oficina en la página de transparencia ni le ha dicho al país en que se invirtieron 800 millones de pesos que se le se referirían los muchachos de somos pueblo a contratos dudosos de la jce y la empresa digi word intervenciones telefónicas ilegales realizadas por el procurador general de la república ya en alain rodríguez violaciones de la ley de compras y contrataciones realizadas por gonzalo castillo y a la persecución política del oficialismo a periodistas y adversarios del gobierno entre otros además el grupo somos pueblo recientemente a través de diversos medios la dirección del frente amplio manifestó que acata el llamado del sonriente y expresivo josé ramón peralta tan pronto como ponga la fecha hora y lugar y de frente a la sociedad dominicana y los medios de comunicación comenzarían a depalotar paso por paso toda la cortela que arropa al gobierno del más mentiroso de los presidentes que ha dado toda américa latina en su historia republicana que es el presidente danilo medina de acuerdo a lo expresado por juan dionisio rodríguez restituyo secretario general del frente amplio los argumentos que tiene son para desnudar al ministro y para demostrar que él es compromisario de uno de los gobiernos más corruptos de la historia republicana y que el propio ministro tiene que ver con actos dolosos yo no creo particularmente yo no creo que josé ramón peralta quisiera enfrentarse a un dime y direte sin poder defenderse ante las pruebas que se le podrían presentar en un debate público y contradictorio salvo que no aplique el mismo principio que se le quiere aplicar al periodista marino zapete que teniendo todas las pruebas quieren trancarlos trancarlo perdón pero sin pasarle revista a la documentación y a lo que establecen las leyes jurídicas del código civil y procesal de la república dominicana de manera precisa rodríguez restituyo dijo le esperamos ministro convoque los medios de comunicación parte de los documentos sobre corrupción ya los hemos depositado en la justicia que ustedes mismos controlan porque fue ese tránfuga de leonel fernández quien dijo antes de pasarle precisamente a danilo el solio y lo dijo nueva york que él iba a blindar al pld y al gobierno y lo brindó de tal manera que ni él mismo pudo saltar la verja que le puso a las tantas trampas que le han colocado al pueblo dominicano un pueblo dormido un pueblo divorciado de su realidad un pueblo que está pensando en que uno le diga por quién debe votar porque la iniciativa para pensar que le conviene que no tiene la mayoría del pueblo dominicano entonces ahora se destapa josé ramón peralta con esta perla creyendo que uno es un tonto útil que lleva una mamila en la boca y que se va a chupar el caramelito envenenado que nos vienen dando desde que juan bosch dejó la patria para irse a otra dimensión sin ánimo de promover a la insidia y proyectar la intención de gadejear cimentando en un ambiente y una verbalización condicionada por la decencia y el respeto es innegable que resultaría valioso un cara a cara de manera pública en donde los temas ya referidos que tanto parecen preocupar al ministro peralta sean tratados con la altura que siempre debe caracterizar a su convocante y a quienes han expresado interés en participar en el debate en cuestión materializar tal convocatoria podría resultar provechoso tanto para el mejoramiento de la imagen de la presente gestión del gobierno medina y sus principales funcionarios como para el fortalecimiento democrático que deseamos los dominicanos sobre todo si tomamos en consideración que tal como nos enseñará una insignia educadora el proceso social se desarrolla al amparo de la verdad y el conocimiento repito al amparo de la verdad y el conocimiento y lo que menos se ha aplicado en el gobierno de danilo medina es la verdad la lealtad la honestidad la pulcritud porque han vivido de mentiras en mentiras sería una interesante oportunidad y un extraordinario escenario para escuchar lo que muchos dominicanos decentes laboriosos y dignos procuran oír de figuras prominentes en un diálogo abierto y civilizado que exhiba al desnudo quién o quienes realmente no tapan son verdades y hablan constantemente mentiras de esa manera veremos en dónde está la razón para que el pueblo pueda hacerse una idea clara de hacia dónde nos enrumbamos y hacia dónde nos han metido jose ramón peralta y él lo sabe tanto como la mayoría de los que están en el palacio y no son políticos sino comerciantes vividores oportunistas y sangigüela no es un político más él es un importante empresario que ha sido miembro de los consejos de directores del banco de reservas de la república dominicana y del banco lópez tearo también de la directiva nacional de la asociación de industrias de la república dominicana de la cámara americana de comercio y del consejo de directores de la junta agroempresarial dominicana de la cual el jose ramón peralta fue presidente del periodo dos mil ocho dos mil nueve en otras palabras el licenciado jose ramón peralta aumentaría la cantidad de los que en el cp apoyan sin recelo al licenciado danilo medina y al mismo tiempo se convertiría en un digno representante del empresariado dominicano favorecido desde la cúpula y que se han repartido las mieles económicas de los millones que se han tomado prestado y que no se sabe el destino final porque hemos conocido el ingreso pero no el egreso del dinero que ha entrado la república dominicana y ese sector al que le debe su formación como hombre de negocios o bien sea jose ramón peralta es un oportunista que llegó a la política aumentar sus ingresos y a convertirse en otro parásito de los tantos que danilo medina ha apadrinado para que depreden a la patria entera como lo han hecho es tan evidente que llegaron al poder para ampliar sus arcas económicas que este personaje es parte de un puñado de corruptos del gobierno del pld que se le suspendió su visado a eeuu y esa es la razón por la cual ustedes ven que ninguno de ellos se preocupa por visitar para realizar campaña en estos últimos meses el territorio norteamericano ni le interesa tocar el tema del voto del dominicano en el exterior porque porque saben que con el voto del dominicano en el exterior están perdidos y como no pueden venir a engañar ni a ofrecer villas y castillas o a vender sueños y ya sin la visa norteamericana tampoco pueden hacer el trabajo de mentiras sobre mentiras que están acostumbrados a hacer en contra del pueblo dominicano ustedes recordarán que el departamento de estado canceló la visa b1 b2 de eeuu a varios funcionarios del gobierno del presidente danilo medina y empresarios dominicanos entre los que se encuentran el ministro josé ramón peralta gonzalo castillo así como el vicepresidente de la corporación dominicana de electricidad cd ee ee rubén bichara que son del engranaje de gonzalo castillo pero esa gente no mencionan venir a eeuu a hacer campaña ustedes recordarán que en un programa anterior yo le presenté el listado completo de todos los hombres que el consejo de estado le había suprimido sus visas para entrar a los estados unidos los dominicanos tenemos un reto firme y contundente en mayo del 2020 de tener a como dé lugar a estos depredadores que nos han vendido como borregos en navidad y que pretenden continuar en el poder a costa de lo que sea para seguir sacándole el jugo a nuestro pueblo es pues obligatorio y mandatorio emitir un voto de castigo y para lograrlo cada uno de nosotros tiene que edificar su brújula para educar a los que duermen y desconocen que si esta gente sigue en el poder a nosotros nos llevará el mismo diablo porque seguiremos con el agua al cuello no 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 no